Gracias, otra vez repitiendo con Bambú y muy contento te vemos además en esta serie. Cuéntanos un poquito cómo es tu personaje en una serie que trata unos temas un poco complicados, muy de actualidad y una trama política pura y dura. Sí, efectivamente, la verdad que muy contento por volver a trabajar con Bambú y sobre todo con la cadena, seguir en un proyecto después de Velvet tan importante como es para la cadena La Embajada. Y bueno, ya entrándonos un poco en el personaje, la verdad que encantado porque dentro de todo este tema de corrupción y que obviamente da este tono serio y de tanta intriga, misterio, intereses, el personaje de Roberto, el personaje que interpreto, digamos que es un poco, ya no solo por la juventud, sino también porque su puesto no está directamente relacionado con la embajada, es empresario, es un poco más dicharachero, él está encantado de tener las comodidades que tiene como empresario y vivir en Tailandia, lo aprovecha, no lo esconde y asume que hay una serie de acciones, sobre todo llevadas por su hermano, que es el consejero, que pueden ser más o menos corruptas, pero que él entiende que es para beneficio de todos y lo tiene totalmente asumido. Entonces es muy bonito el tránsito que va a ir viviendo porque se va a ir dando cuenta poco a poco a lo mejor de que no todo es tan bonito como él imaginaba y obviamente esto tiene una serie de respuestas en la forma de ser de él. Mira, leíamos precisamente en el dosier que lo definen como la oveja más blanca entre un rebaño de ovejas negras. O sea, que estás explicando un poquito esa juventud, esa ilusión que tiene tu personaje en medio de algo donde hay puñaladas, pero vamos... Claro, también hablando de intereses, sobre todo de los personajes, y todos los personajes se tienen según qué intereses, digamos que a lo mejor los intereses de Roberto en ese sentido son más blancos, al final son más inocentes, dentro de intereses puramente políticos o corruptos, o intereses, digamos, sobre todo a nivel de... con España, dentro de la embajada y tal. Él tiene sus empresas, entonces, bueno, él quiere vivir bien, disfrutar... No, no todo es político. Exacto, entonces aporta esta parte un poco más, ya no solo por la juventud, que también, pero más de, pues eso, de, no sé, de alegría, por así decirlo. Bueno, ubicarlo en Tailandia, antes nos contabas en la rueda de prensa que ha sido una maravilla, lo de Tailandia. Claro. Cuéntanos esas anécdotas que tenéis. Bueno, pues sí, sobre todo el hecho de... Pues hay secuencias que estamos en exteriores, que hemos grabado durante el mes de diciembre y de enero en Madrid, con lo que eso conlleva en cuanto a la temperatura, que, claro, hablando de actuación, pues te limita y te condiciona, ¿no? El hecho de que tienes que estar en manga corta como si fuera la temperatura cálida de Tailandia, estás ahí pasando frío en Madrid, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Ves al equipo técnico, todos con Anorlax, y tú en manga corta, pero, pero bueno, la verdad que está quedando, lo que he podido ver con el equipo de efectos, me está quedando increíble, porque es una parte muy importante, ¿no? Todos como espectadores queremos y deseamos verlo, que sea real, ¿no? Y que no nos llame la atención a lo mejor que algo sea raro o que no parezca ver a Tailandia, y en este caso yo creo que está muy conseguido. Oye, cuéntame ya por último, ¿cómo te has sentido con este elenco? O sea, un montón de compañeros maravillosos, actores, gente con la que yo no sé, ¿Habías trabajado por primera vez o con algunos has repetido? Algunos sí he repetido, otros no, pero lo que decía antes, afortunado de poder compartir... Muy contento te veo. Muy contento, sí, afortunado por poder compartir cartel con actores de esta talla que llevan mucho tiempo trabajando, que llevan mucho tiempo en esta profesión, que la entienden, que la valoran, que la respetan, y aún así con ganas de seguir creciendo ellos, y yo también, ¿no?, y de aportar también desde mi corta experiencia en comparación con la de ellos, y en cuanto dan acción, estar iguales, ¿no?, y al final eso es un crecimiento personal que vengo experimentando en todas las series que he hecho, en Velvet, obviamente, con Aitana, Sánchez Gijón, con José Sacristán, aparte del resto del elenco, y aquí y ahora también, y la verdad que muy contento y afortunado también de verles en la pantalla, o sea, de ver que se están haciendo cosas muy buenas y con una calidad increíble, como es el caso de la embajada. Pues estamos deseando sentarnos a veros, ¿no? Yo estoy deseando verlo esta noche y disfrutar del primer capítulo también. Muchas gracias, muchas gracias con todo, Maxi. Muchas gracias. Gracias.